¡TURBO FOSTON! Ya lo encontramos, estaba ahí atrás Yo creo que estaba haciendo del baño, ¿no? Y lo interrumpimos, pero bueno, ya está de regreso Creo con sus hermanos, al ratito vamos a visitarlos A ver qué demonios nos dicen ¡Vámonos! ¡Cómo no! Vamos a empezar, vamos a empezar bien ¿No, muchachos? ¿Qué les parece? ¿Le damos chido o queso? A ver, a ver, hijo de tu madre ¡Ah! No, pues sí, 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 muchachos, sí ¿Qué es la...? Pero si le estoy parreando No me digas que me vas a matar No me digas que me vas a matar, chingadera ¿Lo estoy parreando? ¿Lo parree? ¡Ay, eh! ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Es que esta parreación? ¡No, no, no, no! ¡Muchachos! Yo pensé que esto iba a ser más fácil A ver, a ver, vámonos Vámonos, vámonos Aquí, aquí, esto era de qué Ah, sí, ay, ay, ay Estas madres se caían, ¿no? Horriblemente Vámonos, vámonos Todo bien, todo bien, tranquilo ¡Umpa! ¡Umpa, lumpa! ¡Ay, güey! ¡Ya me iba a bajar! Ahí está, ahora sí, ahora sí ¡Ay, cabrón! Te digo, te digo, te digo Uno cagándola aquí horriblemente ¡Ay, cabrón! Si son ustedes Lo están disparando, perros ¡Ay, sé que se! ¡Sáquese, muchachos! Pinches cañoncitos Gastrosos ¡No, no, 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 no! Lo vi Lo vi venir ¡Wow! Desconcentración desde aquí Desde aquí me desconcentré ¡Fue horrible, fue horrible, muchachos! Ya les prometo que voy a estar bien Voy a estar tranquilo Voy a ¡Ay, hijo de tu madre! Me aguanté hasta el aire, muchachos Pero estoy bien, estoy bien Ya regresé en sí Ahí está, vámonos Gracias, muchachos Gracias por ayudarme Sáquese, señor Sáquese Aquí ya no tenía O sea, ya tenía mi vidita Muy reducida Así ni ganas te dan de seguir continuando La verdad Porque sí tienes como que contados Los errores Ven lo que les digo ¡Chingao! ¡Ay, Dios! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo conmigo! ¿Qué me está pasando? ¿Eh? ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¡Wey! ¿Es que cómo? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Qué pedo? ¡Maldita sea! A ver, ya Tengo un pinche error nada más, muchachos Un maldito error Que seguramente lo volveré a cometer ¡Sáquese, sáquese, chingado a su madre ya! ¡Es que! ¡Iba a perder en el mismo lugar! ¡Ah, rayos! ¿Qué me está ocurriendo, señores? ¿Qué me está ocurriendo, muchachos? No, 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 no ¡Ey! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No seas malo! ¡Ya, quítate! ¡Estoy muy nervioso! A ver, creo que esto ya es el final Sí Vamos a ver Porque de repente aquí vuelan un chingo de porquerías ¡Mira un pretzel! Señor cabeza de pretzel Se puede ir al demonio A ver, nuestros catsup Mostaza Catsup de nuevo Eso, ¿quién sabe qué es? ¡Vómito o algo! ¡Ah, no seas malo amor! ¿Por qué estoy tratando? ¡Ah! Frustración al 2000% Venga, no, vete al demonio Ya me caes mal A ver, me voy a tranquilizar Muchas veces Voy a echar una coca o algo así Con limón A ver si funciona, ¿no? ¡Me chingao! A ver, ya, ya, ya ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Calma! A ver, a ver Aquí, ¿por qué chingao estoy perdiendo vidas? No lo sé Maldita sea Quítense ya al demonio Todos Déjenme pasar A ver, a ver, ahí Mi monedita, mi monedita Sáquense todos del demonio A ver si ya se largan, por favor Rápido, porque tengo prisa Vaya, vaya A ver, a ver ¡Chingaderita, muchachos! ¡Ay, cabrón! ¡Cómo son castrosos! ¡Caramba! ¡Chingao! Ya casi la cagaba, ¿eh? Ya iba a saltar A ver, esta es la parte final Del chingado ¡Nivel! A ver si te concentras Carambolas ¿Estoy hablando a mí mismo? No le estoy hablando a Cuphead No creen que estoy tan... ¡Oh, hijo de tú! ¡Ah, la madre! ¡Es que, güey! ¡Esa pinche vómito asqueroso verde! Es el que me está rotando en la madre, muchachos A ver ¡Ay! Pensé que me iba a dar, ¿eh? La verdad Pensé que me iba a dar A ver, no, no, no ¡Ah, qué presupuestar estos golpes! Porque... Está muy cabrón, ¿eh? ¡Ya aléjense de mí, maldita sea! A mí ni me gusta esa cosa verde ¡Poche catsup! Tampoco me gusta ¿Y le estoy dando? ¡Ah, sí! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Pinche hot dog! ¿Esto es lo último, muchachos? Creo que sí, ¿verdad? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, bendito sea el señor! Ya duramos como cuatro días aquí, chinga ¡Cuatro pinches días! ¡Maldita sea! Pero bueno, ya, ya A ver, vamos a reiniciarnos Como dice la gente de edad Hay que cambiarnos el chip El chip Hay que entrar con otra actitud No me importa, ya lo pasamos Vamos a jugar otro nivel Porque hasta me puso a sudar un poquito, ¿eh? Un poquitito No mucho Pero la verdad, sí ando sudorosón ¿Qué más podemos comprar en la maldita tienda? Creo que tengo todo lo que necesito Pues vamos a ver Porque hay muchos niveles que requieren más armitas A ver, vamos a ver Ese está chido, creo ¿Cargar? Ah, ¿por qué no? Chingao Este es el que regresa No sé qué tan bueno sea Nunca lo he usado A ver Esto Chino de su madre Y... Corazón extra Nunca lo pongo Siempre me gusta tener el otro Y... Pues... Este, para tener todas las armas Estas maneras Ya no tengo dinero, señor cerdo Me largo Ya me voy A donde me están hablando ¿Me puedo equipar algo, muchachos? ¿O no? ¿O simplemente me van a mandar al demonio? No Eh... Ah, es cierto No, es cierto No iba a decir esa palabrota, ¿verdad? A ver Tiro... No, ahorita estamos bien Ahorita estamos bien Se los agradezco Ya después Depende el jefe Tendremos que usar diferentes armas Pero mientras A volar, muchachos A volar, bobi Agüesto solo Vamos a rifarnos, ¿no? A ver, vámonos Este estaba chido Este me gustaba Pan, pan, pan Nada más la música Ay, hijo de tu pin... Por andar hablando de la pinche música Ya abandoné muy rápido Mi... Mi postura hacia la música, muchachos A ver ¿Qué vas a hacer, carnalo? Uy, pinche... Ven aquí Eso, pinche pagarito rosa No, no Ay, cabrón Vale, pagarito rosa Ay, güey ¿Cómo llevan bien tranquilos Un... Un este? Ay, cabrón Llevan bien tranquilos Un clavito ¡Ah! ¡No puede ser! No, ma No, ma No sé ni qué me espera, muchachos Ya valió madre, la verdad ¿Para qué me les miento? Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Ándale Ven Lo hice rápido Lo hice rápido Pero es este güey Pero es este güey Con sus pinches huevos picudos Ja, ja, ja Rayos Ay, hijo de tu pinche madre Ay, qué tanto no le di Vamos a darle aquí uno Hijo de no le di Qué feo se siente hacer eso No, no Aléjate Aleja tus huevos picudos De mí Ándale Oh, no, 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 no No, no, no Me metí a su círculo Me voy a morir Oh, no Me morí Órale, carnal Ese si te lo comes Con tu patata Si no Oh, no Oh, dobles Que vacían Ahí les va, ahí les va Ahí no le alcanza a dar Ahí Güey, es que te tardas Como mil en aventarlo Carambolas Ay, no, 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 no Mira, ya está Disparó el güey Ay, hijo de su madre Los nervios se apoderan de mí Muchachos Vamos, vamos, vamos Espérate No, no, no No te entregues tan fácil Muchachos No te entregues Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te voy a entrar con todo ¡Patatas, hijo! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Saquen al pollo Saquen al pollo Que aquí estoy Ay, hijo de su madre No, espérate, espérate, espérate ¡Ah! Ja, 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 ja No, pinches Ya, casi Ah, ja, ja Rayos Y diciendo Me gusta este nivel Es lo mejor que he jugado en la historia ¿No? Y toma la pinche madriza Que me están acomodando Rayos Bueno Para ser justos No me acordaba bien De cómo atacaba a este carnal Ahora que ya sé Sus movimientos Sé sus secretos Sé hasta lo que come Ay, cabrón Este pues ya puedo atacarlo Con certeza ¿No? Ay, cabrón Ay, ay, ay Sáquese Sáquese a bañar, mijo Chingale, chingale Chingale, chingale Chingale, chingale Chingale, chingale No me das No me das, perro No me das No me das Chinga, se me dio Ya no me das 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 Mira, ¿sabes qué? Cómetese mejor Órale, cómanselo Y todavía me echa un parricín Eso es todo Ay, por eso madre Tienes que concentrarte En las plumas Porque Me pongo a ver Cualquier ¡Ah, qué tontería! Acabo de cometer Ah, maldita sea, muchachos Y ahí viene uno Y dando cagando Él andaba cagando No, 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 no No, 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 no Ahí voy, ahí voy Te vas a comer con patatas Claro que sí ¡No! Me está costando uno Y la mitad del otro Pero aquí vamos Aquí vamos Taca tus más Asquerosas Armas, muchacho Ay, 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 ay No, no tan No tan asquerosas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, hijo Ahora sí, hijo ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, 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 no! Ay, hoy le di ¡Órale! ¡Eso! Ese le entró sabrosísimo Hoy tanto que Ni siquiera me di cuenta De los malditos huevos Venga, venga Eso, eso A ver A ver A ver A ver, pajarraco No, no me vas a pegar No me vas a pegar No me vas a pegar Eso me encargo yo Que no me pegues Porque sí te estás pasando Mucho de lanza Hijo de tu madre Hijo de tu madre Tengo mucho miedo, muchachos Tengo mucho miedo No sabía que eso se parreaba ¿Saben qué? Hay alguna pinche bombita ¡Órale, perros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a morir! ¡A morir! ¡Sí! 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 ¡Ay, gache! Lo van a comer Es canibalismo Eso ¡Qué feo! ¡Qué feo que ande enseñando esto A nuestra juventud! ¿Verdad? ¡Venga! Dos minutos Estuvo rápido Bueno, la segunda vez La primera Sí me vi muy imbécil Pero ve más Ve más Ya ni sé ni qué significa Ve más Pero lo sacamos Y eso es lo importante, muchachos Y hasta aquí Vamos a dejar este episodio De Cuphead Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like Al video Nos veremos En la siguiente emisión De otro capítulo De esta Bonita serie de Cuphead Yo soy Chad ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!